Tenemos una visita que nos parece realmente valiosa. Leandro, como le dice la mamá, o Lalo, como se llama él hace muchos años, Anoni, es periodista desde los 17 años, tiene cinco libros publicados. El último, que se llama Las máquinas no pueden soñar, de 2019, sobre inteligencia artificial. Confesamos que todos los miembros de este programa lo empezamos a leer, recomendamos no leerlo de una manera muy acelerada, porque hay que asimilarlo. Verdaderamente es sorprendente para todos los que no conozcan demasiado de tecnología y de inteligencia artificial, y posiblemente muy útil para quienes están en tema. Es consultor Lalo de estrategias y de comunicación, da charlas, conferencias, capacitaciones, tiene una cantidad de antecedentes periodísticos en Clarín, en Planeta Urbano, fue editor general de Forbes, en fin. Pero lo vamos a presentar con sus propias palabras. Lalo, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por la presentación, un placer estar con ustedes. Bueno, no, gracias a vos por estar. Yo quería mencionar muy rápidamente un par de cosas, de párrafos del libro de Lalo, como para explicar de qué se trata lo que decía al principio. Por ejemplo, dice, la mayoría de las personas se sorprenden y se asustan frente a las noticias que hablan de un futuro donde conviviremos con robots. Iremos en autos que se manejan solos y estaremos rodeados de máquinas inteligentes que tal vez consigan hacer nuestro trabajo, pero mejor, más rápido y más barato. Dice Lalo, la inteligencia artificial es una promesa, una idea, un modo de pensar el mundo, y ahí agrega, para algunos especialistas es la creación más grande del ser humano en la historia, para otros es una catástrofe que podría hacernos desaparecer como especie. Bueno, a eso apunta el libro, pero yo arranco con una pregunta que se me planteó cuando empecé a leer las primeras 20 páginas. Dije, si yo hubiera leído esto en 2019 cuando vos lo escribiste, habría entendido un 10% y me habría puesto a tratar de entender el resto. Hoy entendí por ahí un 30 o un 40% en dos años. Entonces, ¿sirve de algo para abordar el tema lo que estoy diciendo? No, lo entiendo perfecto porque lo que pasó entre el 2019 y hoy, la actualidad, nada menos que la pandemia mundial, el COVID, que hizo acelerar los tiempos, se estima, depende para qué industria o para qué rubro, se estima que se aceleró la historia, el futuro. Nosotros en dos años, digamos, del 2019 a hoy, pasamos, saltamos, digamos, para que se entienda gráficamente, saltamos cinco años normalmente, digamos, ¿no? Se aceleró, es decir, se aceleró la historia y el famoso salto digital, que ya se venía dando muy pronunciado, muy rápido, se aceleró muchísimo. Por el COVID, por esto que estamos haciendo nosotros, que hubiese sido impensado hace dos años, por todo lo que está pasando con el tema de la presencialidad y como impera lo digital, los sitios de comercio electrónico crecieron, Mercado Libre, por ejemplo, creció cuatro años en seis meses, ¿no? Es decir, los que tenían estimado crecer a nivel operaciones, ventas, y también desde el lado de los usuarios, o sea, nosotros, cómo nosotros nos acostumbramos a comprar online, a conectarnos al Zoom, a hablar con la gente, conectarnos mundialmente en eventos, presenciar charlas, estudiar remotamente, muchos conocidos nuestros seguramente, y yo tengo varios también, aprovecharon y se pusieron a estudiar cosas que se dan afuera, por ejemplo, que hubiese sido impensado hacerlo de otra manera, porque eso implicaba dejar todo acá, viajar, instalarse allá, cursar en una universidad, etcétera, 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 y entonces, bueno, todo se aceleró, ¿no? Entonces ahí ya tenemos comercio electrónico, tecnología, la nube se agrandó muchísimo, exponencialmente, nosotros generamos datos digitales, ¿no? conocidos como Big Data, con los celulares, con las computadoras, con todo lo que hacemos, generan datos digitales. Eso creció exponencialmente en los últimos dos años, a mayor Big Data, o sea, a mayor recurso, mayor es la inteligencia artificial, más rápido se puede perfeccionar esa inteligencia artificial, bueno, un montón de cosas que el mundo estaba preparado para, o planificado para hacer, para que pase en 3, 4, 5 o 10 años, pasaron en dos, ¿no? En las industrias, las industrias, por ejemplo, todo lo que uno compra online, ¿no? Que ahora nos acostumbramos, por Mercado Libre, o por cualquier otra plataforma, a comprar, ni a hablar del código QR, no sé si ustedes lo usan para pagar, cualquier, digo, Mercado Pago, pero puedo decir, hay 20 ya, algunas distintas a otras similares, pero digo, hay infinidad de opciones que hace dos años no existían. Ahora, mirálo, perdón. Tres años de funcionamiento acá, y parece como que tiene 20. Yo te quiero, quiero que le expliques un poquito a la gente, para el que a pesar de haber, a pesar de pagar con un QR, a pesar de participar de un Zoom, a pesar de todo este avance de la virtualidad, que vos marcás muy bien, tiene tanto que ver con la pandemia, no termina de entender exactamente qué es la inteligencia artificial. Y posiblemente está en contacto ya con la inteligencia artificial, pero no lo podría definir. ¿Por qué no le explicás en palabras sencillas a la gente de qué se trata? La inteligencia artificial es la inteligencia aplicada en las máquinas. Es decir, la inteligencia humana tiene que ver con el cerebro, con las decisiones, con los pensamientos que nosotros tenemos, y que nos guían en las acciones, ¿no? Es decir, yo quiero agarrar este mate, pienso en agarrar este mate, estiro el brazo, agarro el mate, y así sucesivamente. Esto que, para hacerlo de una manera muy simple, lo explico porque no soy neurocientífico, neurólogo ni nada, pero en el cerebro se producen un montón de sinapsis entre neuronas que hacen que yo pueda hacer esa acción, e incluso también hacer varias en simultáneo, como por ejemplo estar hablando con ustedes y controlar el micrófono, agarrar el mate, girar la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, la inteligencia artificial, es decir, intenta replicar al cerebro humano, pero mediante una máquina. No es que existe ahora, en los últimos 2, 3, 5 años, sino que, es más, existe hace 50 años. Las teorías en los años 50, 60, 70, empezaron a producirse. Lo que pasa es que no se podía demostrar a nivel tecnológico en las máquinas, porque era todo muy rudimentario. Para la inteligencia artificial necesitas una capacidad de procesamiento que recién ahora estamos teniendo nosotros. Digamos, para que, por ejemplo, exista un auto autónomo, que es que el auto autónomo detecte, por ejemplo, mediante una cámara, que sería como nuestros ojos, si estuviésemos al volante, la cámara detecta, o una persona, o otro auto, o un cartel, o un árbol, lo lee rápidamente en la máquina, y le manda una acción que puede ser frenar, por ejemplo, o reducir la velocidad, o lo que fuere. Eso se tiene que dar en milésimas de segundos, porque si se hace en 5 minutos, chocamos, ¿no? Y antes la capacidad de procesamiento era lenta, entonces los experimentos no se podían hacer en la práctica, se podían teorizar. Entonces, así nace la inteligencia artificial teórica, ¿no? De los primeros científicos y estudiosos de esto, norteamericanos, rusos, chinos, etcétera, etcétera, que bueno, que la van perfeccionando. Pero recién ahora, gracias al Big Data, es decir, a toda la acumulación de datos digitales, que es el insumo de la inteligencia artificial, la NAFTA que hace funcionar a la inteligencia artificial, empezamos a ver las cuestiones que tienen que ver más con lo que a uno le impresiona ver. Cuando la gente me pregunta si ya existe, yo le digo, no solamente ya existe, sino que la usamos a diario sin darnos cuenta. Tiene que ver con los algoritmos, los famosos algoritmos. Que algoritmos hay de todo tipo, son básicamente archivos, procesos de código, ¿no? Que lo que indican, le indican a la computadora que hacer tal acción si ocurre una cosa. Por ejemplo, si la computadora detecta que abrimos el Facebook, bueno, que nos diga quién cumple ese día de nuestros amigos en Facebook. Eso es un algoritmo, ¿no? Simple o complejo, pero es un algoritmo. Después hay millones de algoritmos que empiezan a detectar, por ejemplo, las caras de las fotos cuando nosotros subimos las fotos. Entonces nos dicen, esta cara se parece mucho a tu amigo, a tu amigo Coco. Entonces, ¿querés etiquetarlo? Y vos decís, ¿cómo sabe la computadora que ese es mi amigo Coco? Bueno, sabe porque ya nosotros, en nuestro celular, en nuestro Facebook, en nuestra nube, en donde sea, en Dropbox o donde guardemos todo, hay un montón de fotos y en un montón de fotos está la misma cara que detecta que es Coco Mujica o Coco Pérez o lo que sea. Entonces, bueno, eso se va perfeccionando. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. El mundo que vos nos planteás y que todos los días vemos que se va acelerando esto que comentás y los principios que marcan lo que se ha dado en llamar la era exponencial, ¿no? La velocidad, la incertidumbre, lo complejo, lo ambiguo, evidentemente nos pone ante la situación de tener que preguntarnos ¿esto es suficiente para mejorar, para humanizar a los habitantes de este planeta? ¿O cómo o qué ocurre con la educación en valores? ¿Te parece que va a la misma velocidad que la inteligencia artificial? No, claro que no. Es imposible que el ser humano vaya más rápido que en este caso la tecnología, la ciencia, el avance científico, porque nosotros tardamos como sociedad, culturalmente tardamos mucho más que la tecnología en llegar a analizar y a pensar sobre estos temas cuando ocurre. Primero ocurre, ¿no? La ciencia avanza. Primero, como yo digo siempre, tira la puerta abajo y aparece, irrumpe, ¿no? Y recién cuando nosotros nos empezamos a familiarizar con eso, recién ahí la empezamos a pensar, a teorizar, a discutir, a debatir. Después la empezamos a legislar, pero bueno, pasan años porque nosotros somos mucho más lentos. De hecho, uno de los grandes problemas en la actualidad es el tema de la ley. Digamos, los jueces o los legisladores que tienen que redactar este tipo de leyes o pronunciarlas, vos, Marta, lo conocés muy bien, ¿cómo es esto? Si los jueces, si los legisladores, si la gente que se tiene que encargar de esto, no sabe qué es la inteligencia artificial, ¿cómo va a legislar sobre la inteligencia artificial? Es imposible. Técnicamente es imposible. Ni siquiera tiene que ver con una culpa o con una responsabilidad o con lo que fuere. En algunos casos, por supuesto que sí. Lo mismo los jueces. Si los jueces no entienden sobre tecnología, ¿cómo van a legislar sobre un juicio de privacidad, de big data, de hacker o lo que fuere, cuando no entienden el caso, digamos? No lo entienden porque técnico, como que a mí me expliquen sobre, no sé, física cuántica. Si no sé qué es física cuántica, ¿cómo voy a decir quién tiene razón sobre un problema? No tengo ni idea. Entonces hay un agujero legal, un vacío legal. Ese es el primer problema. Y el segundo problema tiene que ver con la globalización. Hay países muy avanzados en estos temas, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, algunas partes de Europa también. Y hay otros atrasadísimos, como por ejemplo nosotros, o los países pobres, etc. Entonces, acá lo que estamos hablando es de un mundo global, porque la inteligencia artificial es global, no es por zonas geográficas, digamos, ¿no? O sea, irrumpe Uber, por ejemplo. Y Uber llega acá, el ejemplo claro es Uber, por ejemplo. Uber llega acá y nadie sabe lo que es Uber. O sea, el desacople informativo entre lo que está pasando y lo que sabemos es enorme, gran, muy grande. Lalo, nosotros hemos dicho en este programa y lo hemos repetido algunas veces, valga la redundancia, que el mundo global se ha globalizado. Que ahora lo que hay que hacer es humanizarlo. ¿Qué reflexión te genera esto? Sí, pero no es tan fácil, digamos, no es una mera declaración de intención, ¿no? Porque la verdad es que sí es cierto hay que humanizarlo, pero me parece que eso es responsabilidad 100% de las personas, personas, digamos, yo soy de, digamos, del grupo que le quita a la tecnología, entre comillas, la culpa o la responsabilidad por las cosas que suceden, porque primero la hace el ser humano, la desarrolla el ser humano, o empresas, o lo que fuere, formadas por personas que persiguen el negocio en primer lugar y la innovación en segundo lugar, ¿no? 100%. Habrá excepciones, habrá altruista, pero en general las 5 o 6 grandes empresas tecnológicas o las 10 grandes empresas tecnológicas perciben el rédito económico, no lo estoy poniendo en forma de crítica, sino en términos de lo que es. Y después, bueno, el ser humano usa la tecnología a favor o en contra del ser humano. Por ejemplo, esto de que el mundo es mundo, yo tengo un cuchillo, lo puedo usar para matar un jabalí y comer, y no morir de hambre en una selva, o para matar a otro ser humano, digamos, ¿no? Pero el cuchillo no tiene la culpa de lo que yo decido. Obviamente. Es una herramienta. Lalo, yo hace mucho leí la era de las máquinas espirituales, y ahí se plantea justamente la relación o la evolución de la relación entre el hombre y la máquina, entre el humano y la tecnología, y me gustaría saber tu opinión con respecto a esta cuestión de que nosotros nos consideramos seres conscientes, más allá de cómo definamos conciencia. Pero tenemos una categoría diferente de conciencia para los animales, ¿no? Entonces, la pregunta y tu reflexión, tu hipótesis en todo caso, es, ¿vamos a tener una categoría de conciencia diferente para los robots y para la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que sí, porque nuestra conciencia históricamente va modificándose, no es la misma conciencia hoy que hace 100 años y que hace 500 años y ni hablar de hace mil, entonces, seguramente nuestra conciencia y nuestra cultura va modificándose por la tecnología que va apareciendo y viceversa, ¿no? Es como una retroalimentación en ese sentido. Así que me parece que sí, nuestro vínculo con las máquinas no es el mismo que hace 10 años ni hace 50 años, ni que hace 50 años. Entonces, sí, se va modificando. Nosotros no nos manejamos de la misma manera que cuando éramos chicos y nuestros hijos tampoco se manejan de la misma manera que cuando nosotros éramos chicos y en realidad no pasó tanto tiempo, no pasó tanto tiempo, todos nosotros somos jóvenes, entonces, ahí nos damos cuenta que en realidad, yo siempre pongo el ejemplo de mi madre que cuando vea esto me va a odiar, pero siempre la cito, que ella nació sin tele y hoy me llama para ver qué estoy viendo en Netflix, o sea, y vive sola, es muy bueno, muy bueno. Como que la curva, digamos, de aprendizaje tecnológico en su vida fue del 1000%, digamos, ¿no? No es que, nosotros estamos viviendo una época muy difícil porque es de transición, entonces no podemos ver qué es lo que viene como antes sí veíamos en los 60, 70, el mundo más o menos estaba enquilombado, pero también estaba claro hacia dónde iba, uno podía pronosticar o saber que en 10 años más o menos si uno ve películas o documentales entre los 50, 60, 70, cambiaron las cosas, pero las cosas más o menos eran iguales, ¿no? Cambiaron la decoración, un poquito el idioma, un poquito la forma, la ropa, pero más o menos las cosas a niveles globales y estructurales del mundo como los pilares fundamentales del mundo eran los mismos. y hoy no está tan claro eso, ¿no sabemos? Yo les digo cómo va a ser el mundo en 20 años, me parece que el que pronostica hay muchos gurúes, pero los que pronostican tienen dos cosas a favor, nadie va a venir a reclamarles en 20 años, che, vos dijiste que iba a haber autos voladores y no hay autos voladores y nadie va a reclamar la plata de su libro o de su charla o lo que fuere. Entonces es muy fácil pronosticar porque es tan grande, digamos, la disrupción que está ocurriendo que no sabemos si en 10 años nosotros vamos a tener el peso o el bitcoin o, por ejemplo, vamos a votar como estamos votando o vamos a ir al colegio como nuestros hijos van al colegio o nos vamos a relacionar como pareja, como ahora o en el futuro vía sexo virtual y aplicaciones y, o sea, no sabemos y realmente no lo sabemos, no es que, no es que lo digo apocalípticamente, bueno, ese no saber genera una angustia tremenda y también una incertidumbre que genera miedo y, bueno, y ahí el miedo lo que hace es paralizar por un lado pero por otro lado elegir un bando, ¿no? es decir, estamos dentro de los apocalípticos o estamos dentro de los positivistas o de los que son optimistas y no me parece dos lugares buenos como para reflexionar, ¿no? esa cosa de la grieta tecnológica, que existe en el mundo, no es nuestra, ¿no? a pesar de haber inventado muchas cosas, no inventamos la grieta y, bueno, ese mundo nuevo todavía no aparece, nosotros estamos en un momento de transición, me parece, a nivel mundial y, bueno, el orden se está dando, ya sabemos, China, Estados Unidos, hay ahí una, hay una lucha tecnológica que 100% es tecnológica porque lo que sí se sabe es que quien domine la tecnología dominará el mundo, como en su momento pasó después de la segunda guerra que quien domine, digamos, la ideología, ¿no? ¿se acuerdan? comunismo, capitalismo, el comercio, el nuevo mundo, bueno, claramente ganó Estados Unidos y hoy se le asoma a China y China lo desafía muchísimo como potencia y dice nosotros vamos a dominar los próximos 50 años, por eso yo en el libro digo que en China y hay autores también que dicen quien domine la tecnología que es la inteligencia artificial básicamente va a dominar el mundo y eso es así, por eso hace una semana, por ejemplo, vino un norteamericano que es el número 2 de Biden en materia de geopolítica, Sullivan y se reunió con Alberto Fernández y con Massa y una de las cosas que pidió fue no dejen entrar a Huawei que es China, básicamente, o sea, vino a eso, después le podemos poner todo el palabrerío que quieran de las relaciones multilaterales que Argentina que esto y lo otro pero vino a decir si ustedes meten a Huawei se cortó la mitad y si ustedes no meten a Huawei les vamos a dar plata que eso fue lo que se anunció créditos blandos para empresas de qué? de tecnología y de ciberseguridad o casualidad Lalo, te voy a tener que cortar un poquito porque nos vamos a ir a la pausa pero me gustaría para cuando volvamos, Charlie, que le dejes una pregunta a Lalo para la vuelta y ya que habló de que no sabemos cómo vamos a votar dentro de 20 años yo no sé cómo voy a votar la próxima elección la verdad pero básicamente hay un concepto que cada vez se acuña más que es la ciberdemocracia y en donde la tecnología irrumpe en el sistema positivamente como puede ser no sé change.org donde una plataforma sin moverte de tu casa peticionas a las autoridades y tenés casos terribles como no sé la consultora Cambridge Analytica con respecto a la manipulación de votos entonces te quería preguntar cuáles serían los las innovaciones que vos ves que se están dando desde la tecnología en los sistemas democráticos Yo creo que que la política siempre básicamente es la misma ¿no? Hay sistemas democráticos por ejemplo que es el actual y que nos rige y que es el que nos permite digamos elegir a nuestros representantes etcétera etcétera Lo que la tecnología está provocando y no acá sino en el mundo es una lo mismo que expliqué antes con el tema de la pandemia una aceleración de los tiempos ¿no? Hoy en 20 días por ejemplo en 20 días esto es real en 20 días se llenó la plaza del Congreso para el movimiento Ni Una Menos hace ya unos años el primer la primera marcha del Ni Una Menos se llenó en 20 días a través de un tuit que fue lo que originó el movimiento de y esto en solo 20 días es decir lo que está pasando es que hay un desacople entre el mundo adulto que es el que en general maneja la política y los representantes y demás y el mundo de los jóvenes que siempre hubo una distancia ¿no? entre el mundo joven de los chicos de 20 años 15 25 y el mundo adulto pero ahora esa distancia es muchísima más grande pongo un ejemplo el otro día cuando Messi asume llega al PSG su primer día que llega se pone el traje después se pone la camiseta y demás le da una nota a un streamer español que se llama Ibai que es muy conocido que yo lo nombro de la nota que vos Alejandro me comentaste que leíste a Infobae y demás Ibai Llanos bueno a partir de eso de lo que hizo Messi de darle una nota a él para transmitir online en vivo en su canal de streamer el de Ibai que es un youtuber muy conocido tuvo 400 mil vistas en vivo y después tuvo millones el video posteriormente de reproducciones posteriormente bueno hay un mundo en paralelo y subterráneo porque al otro día un montón de notas entre ellas una del diario Clarín nos contaba quién era Ibai y después qué era Twitch que era por donde se había transmitido es decir mientras millones de personas adolescentes y jóvenes ven a Ibai y consumen Twitch otros millones se enteran recién ahí de qué es Twitch y qué es Ibai o sea ¿se entiende el desacople que hay entre lo que sabemos y lo que pasa? Sí perdóname Marta perdóname porque tiene que ver exactamente con ese tema Twitch es una red social ¿no es cierto? en realidad es un canal digamos distinto es como poner una plataforma para transmitir en directo una plataforma tal cual ahí está ahora vos en ese artículo que a mí me encantó y que se llama El choque de dos mundos digo porque ya que tocaste el tema lo agotamos por ahí justamente planteás cómo chocan los mundos de los que no saben ni qué es Twitch y mencionás a un periodista deportivo muy conocido no importa demasiado el nombre pero es un periodista deportivo destacado que está en ESPN en un programa importante en la Argentina que al aire dijo que estaba digamos molesto ofendido es más reaccionó realmente enojado porque Ibai Llanos a quien ahora conocemos porque en aquel momento vos escribiste el artículo en abril nadie tenía demasiada idea de nuestra generación o de otras estaba entrevistando a Mauro Di Bala o a Alcuna Güero es decir jugadores de altísimo nivel mundial y López decía ¿quién es Ibai Llanos? ¿quién es? no lo conozco no tiene programa yo tengo puntos de rating yo tengo audiencia y Ibai vos lo contás en el artículo contále un poco lo acuesta en términos futboleros mal ¿no? sí, sí porque Ibai le responde en su terreno que es transmitiendo online a la noche cuando él transmite a su comunidad de cientos de miles de personas y lo delira a Gustavo López diciendo que que se esfuerce un poquito más que así que tal vez puede entrevistar a jugadores de otra categoría y que este y lo otro y bueno al estilo de Ibai y demás pero va más allá de Ibai debajo de Ibai hay 100 Ibai y lo mismo con los cantantes con los yo le digo Nicky Nicole estuvo en lo de Jimmy Fallon y el mismo día que estuvo en Jimmy Fallon salió una tapa de Clarín diciendo quién era contándonos quién era Nicky Nicole que es una cantante que tiene menos de 20 años o 20 años es muy chica lo que digo es cuando antes cuando nosotros yo era chico en los 80 aparecía Madonna aparecía en simultáneo en los medios en la disquería y estábamos todos en la misma línea de sabiduría de conocimiento sobre quién es Madonna ¿no? hoy no hoy estamos en absolutamente en disparidad total en dos mundos ¿cómo? en dos mundos por lo menos en dos mundos ahora escúchame Lalo vos hablaste y contás las transformaciones que están generando con todo esto los jóvenes los adolescentes y también por supuesto hablaste y coincidimos de la velocidad con que se desarrollan estos fenómenos vos tenés un niño de cuatro años y medio que dentro de muy poco va a ser un adolescente ¿qué ves hoy en ese niño que tiene un nombre maravilloso se llama Astor ¿qué ves hoy en Astor que te impacta y te hace reflexionar en relación a las cosas que vos investigás y vos trabajás? Bueno su llegada fue revolucionaria para mí también yo lo tuve cuando cumplí 40 años y lo que me obliga es a estar permanentemente activo porque yo sé porque estudio el mundo de la tecnología y lo que tiene que ver más que con la tecnología con la cultura alrededor de la tecnología que el futuro digamos de la tecnología es lo que aparece después que uno nació eso es así es una ley que hay en el mundo de la tecnología entonces todo lo que nació antes de cuando uno nació es viejo es decir todo lo que nació antes del 2017 para Astor va a ser antiguo por ende la inteligencia artificial es algo viejo por ende todo lo que yo les estoy contando nuevo es algo que para él va a ser normal y viejo para él no es la televisión por ejemplo no existe no existe yo le digo papá está en televisión antes los hijos iban corriendo a la tele y se sentaban para ver a papá en televisión o para ver ¿no? y hoy su mundo es de pantallas no de televisión no existe la televisión como como para nosotros punto número uno no existe su concepto su concepto de fama es otra cosa distinta su concepto de fama son los youtubers son los streamers porque para él verme en la televisión no es nada no es ni emocionante digamos como para mí yo me acuerdo de ver a mi papá en televisión porque mi papá trabajó en política y que esto y lo otro y era como toda la familia expectante ahí está ahí está y ahora para él verme en la tele es lo mismo que verme en una pantalla en un celular o en la notebook o en donde sea no existe más el ecosistema de medios no existe más para su generación es otro después sí sí Lalo te quería porque vos sabés cómo es el tiempo en la radio que se nos diluye a pesar de que nosotros planteamos las entrevistas con un tiempo suficiente pero yo te quería llevar a un tema que vos tocas mucho en tu libro y que me parece también lo anunciamos al principio muy desafiante y muy preocupante por otro lado vos decís por ejemplo Elon Musk uno de los fundadores de Tesla uno de los gurúes tecnológicos del mundo puso freno al entusiasmo y dijo hay que controlar la inteligencia artificial porque es más peligrosa que una bomba nuclear y después tuviste la posibilidad de hablar con Arari para mí uno de los más extraordinarios pensadores de las últimas décadas y Arari se pregunta habrá una desigualdad social y política sin precedentes una pequeña élite todopoderosa será la dueña de los algoritmos entonces yo ahí voy a la parte que vos la planteas en el libro porque por un lado puede pasar no puede pasar por un lado pasa que la tecnología es una herramienta de participación como decía Charlie de movilización de expresión de la gente a punto tal que por ejemplo por decir una noticia que acaba de salir en los portales muy interesante el gobierno de Cuba restringió mucho más todavía hace unos minutos el acceso a las redes ¿por qué? porque las redes permiten una expresión popular que yo creo que si en Cuba las redes fueran suficientemente abiertas podrían producir un cambio muy fuerte en poco tiempo esa es una alternativa pero del otro lado esta concentración de lo que vos nos decías del poder de acumulación de información del Big Data y del uso de ese poder en una dirección que no contemple ni la ética ni la participación sobre todo la opinión de la gente suena como muy peligrosa bueno estos temas me interesa que abordes un poco yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser controlada por los gobiernos y por un grupo de gobiernos y por un grupo de empresas que conformen un consorcio ya existe esto pero tiene que tiene que prevalecer mucho más una especie de ONU una especie de OTAN una especie de 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 Mercosur de Comunidad Europea que ya existen pero pero con mucha más presencia y con mucho más eh eh énfasis en controlar la inteligencia artificial para con ciertos principios éticos para que no dañe a las personas para que permita la igualdad no para que ensanche la igualdad para que ensanche la diferencia social económica y cultural que existe ya en el mundo porque lo que dice lo que dice Arari es cierto pero yo le respondería a Arari que también lo charlé como periodista es los los poderosos ya controlan el mundo ya controlan las empresas y ya controlan el flujo de la información hace muchas décadas no ahora ya controlan el comercio controlan la riqueza digamos Jeff Bezos el hombre más rico del mundo tiene no sé mil veces más dinero que cualquier persona normal del mundo o sea la distancia no es solamente que se agranda el gap la brecha no se agranda solamente en cuestiones económicas sino también tecnológicas por supuesto pero pero dicho esto también es cierto que hoy una persona de medianos y escasos ingresos o incluso pobre tiene un celular muy parecido al del rico muy parecidos en términos tecnológicos lo dijo Bill Gates no lo digo yo una vez Bill Gates dijo mi empleada doméstica tiene el mismo celular iPhone que yo no por ser la empleada doméstica de Bill Gates se entiende dice lo que dice es que la tecnología también está permite el acceso que antes antes era imposible digamos era muy caro la tecnología y ahora cada vez es más barata y permite a una persona de bajos recursos llegar o tener oportunidades digamos para acceder al conocimiento para acceder a Google para acceder al aprendizaje y demás que antes hubiese sido muy difícil lo que sí tienen que hacer para mí los gobiernos los ministerios de educación etcétera etcétera es plantear las condiciones físicas y materiales para que todo eso esté accesible y que justamente esa oportunidad sea real se concrete todos sabemos que tenemos a Wikipedia bueno lo que hay que hacer ahora es que los chicos lean la Wikipedia estudien y que se capaciten digamos la tecnología y los dispositivos ya existen faltan los planes educativos ahora un comentario hay un argentino que hace ya unos cuantos años que vive en México se llama David Konsevic que no ha escrito libros pero es un consultor de empresas muy famoso sus conferencias son muy reproducidas en distintos lugares y él habla siempre de la revolución de las expectativas y en relación con lo que vos decís él afirma que justamente una persona aún pobre es rica en información porque tiene ese mismo instrumento que una persona millonaria es decir es rica en información y millonaria en expectativas entonces estas expectativas hacen seguramente si no son respondidas en en el desarrollo de nuestra humanidad van a generar muchos problemas porque las expectativas generan deseos y generan formas de tratar de lograr aquello que tienen los otros sí, sí estoy de acuerdo ¿cómo se llama David? Konsevic con K importa sí sí, sí lo tengo lo tengo visto sí estoy de acuerdo obviamente estoy de acuerdo porque hoy hay muchas más oportunidades que antes pero a su vez también tenemos un 50% de pobreza entonces digo si la tecnología no vino a resolver problemas ¿para qué vino? digamos ¿para ver Netflix? ¿o para qué? digamos ¿no? me parece que pero ahí Lalo a mí me importa mucho vos hablaste de esta ley del retorno acelerado es decir que cuando se avanza en un área la tecnología rebota en otras y se va acelerando los procesos pero al principio vos planteaste la pobreza que tenemos como país y pareciera que hay como no sé si llamarlo una contradicción porque por otra parte tenemos procesos relacionados con la tecnología como país que son pioneros entonces ¿por dónde crees que esta equidad tecnológica se va a dar? pero yo por eso te pregunto hay mucho talento Mercedes acá si vos pudieras ser ministro o no sé presidente no me animo a decir pero ministro de de modernización ¿por dónde empezaría? no, no, no yo tengo ningún tipo de ni de miedo ni nada de ser presidente y y ir con con mi plan de innovación y tecnología porque ahí está la salida lo hizo Israel lo hace Finlandia lo hacen lo hicieron países que hace 50 años eran bueno Dubai lo hicieron países que hace 50 años eran nada o muy poco con muy pocos recursos y apostaron de lleno a la tecnología y la innovación nosotros tenemos como Argentina tenemos 10 unicornios que son empresas valoradas en más de mil millones de dólares y después entre esas 10 hay algunas que son mucho más de mil millones de dólares que valen bueno ayer y hoy en sucesivos días se entraron dos nuevas empresas al grupo de unicornios tenemos más unicornios que España y que Italia juntos o incluso más países que toda Sudamérica juntos o sea evidentemente hay talento hay talento humano y hay conocimiento para llevarlo adelante para llevar adelante empresas para emprender hay un ecosistema emprendedor lo que pasa es que cuesta mucho cada vez más y cada vez va a ser menos esto que estoy hablando si desde el Estado y desde los gobiernos no incentivan con políticas con leyes con incentivos fiscales con posibilidades de intercambio de conocimiento de hacer acuerdos multilaterales con países que están muy avanzados en esto Smart Cities inteligencia artificial todo lo que es Big Data bueno ciberseguridad que es un programa aparte que tendríamos que tener ciberseguridad es un tema que crece muchísimo en todo el mundo y acá no acá no se le da importancia como no se le da importancia a muchísimos otros temas que en el mundo ¿cuál es tu opinión sobre la ley de economía del conocimiento? Fue una muy buena ley o por lo menos una muy buena intención inicial que después se retrocedió 10 pasos por ejemplo en la creación de las empresas las pymes ahora no me sale la palabra las pymes que se hacían rápidamente para favorecer startups y que dos personas tres, diez se junten y armen su proyecto y puedan facturar la empresa sin grandes demoras burocráticas o un montón de cuestiones y después capacitación yo siempre digo lo mismo vos decís los ministerios los ministros los presidentes todo el mundo habla y entonces dice vamos a enseñarle a nuestros chicos inteligencia artificial programación desarrollo bla 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 perfecto ¿quién? yo no puedo enseñarle a 10 millones de chicos o a 15 millones de chicos también está también está esto que yo te decía al comienzo los maestros no saben nada de esto no está algo en contra de los maestros es una realidad bueno esto que yo te decía al comienzo que es muy importante los valores los valores que son universales empatía solidaridad ética ¿cómo los mechás con la tecnología? bueno lo que dije antes generar condiciones para que los controles a los desarrollos tecnológicos estén incorporados con reglamentos en el caso de la ética que ya existen los tratados internacionales de que la tecnología no puede dañar al ser humano de que no puede favorecer a una empresa y no al común de intentar frenar el desarrollo expansivo de empresas como Amazon como Facebook como Google ¿no? que acaparan todo el mercado y van comprando empresas porque tienen muchísimo dinero líquido van comprando empresas que nada tienen que ver con su core principal entonces bueno intentar que el monopolio no sea caer mayor porque eso desfinancia y desfavorece la creación de conocimiento nuevo de innovación ya que ¿cómo puedo yo competir con Instagram si me junto con un amigo para desarrollar una plataforma mejor? es imposible competir con Instagram porque que fue comprada por Facebook al año a los 5 años a los 3 años te compran y pulverizan todo tipo de competencia posible eso no favorece la innovación la retrasa después Google dirá sí pero nosotros contratamos innovación sí pero es de Google se la llevan los mismos tipos de siempre lo que hay que hacer desde los gobiernos es poner control sobre eso ahora ¿quién se le anima? ¿quién se le anima a Facebook a Zuckerberg? ni Trump Twitter le bajó la cuenta a un presidente de Estados Unidos y Facebook también una página a un presidente independientemente de Trump y de lo que pensemos de Trump o de la ideología o de lo que sea lo que estoy hablando es el poder que tienen estas empresas son empresas privadas quiero aclarar o sea no son gobiernos para borrarnos del mapa digital que es lo mismo que borrarnos de la vida en un segundo entonces me parece que los gobiernos tienen que hay una frase yo le tengo mucha fe a Europa aunque muchos otros no Europa siempre está hay una frase muy entregraciosa y verdadera en el mundo de la tecnología que dice Estados Unidos lo inventa China lo copia y Europa lo regula es como como que eso pasa siempre en cualquier tecnología que quieran agarrar más o menos pasa eso yo le tengo que a Europa como a Francia a España a Italia en Mercedes tenemos dos minutos Lalo aunque no la contestes pero que me encanta porque me parece una pregunta genial para hacernos todos que vos le hiciste a Cecilia Absat que yo la la admiro profundamente la pregunta que le hiciste a ella es ¿qué es lo último que hiciste por primera vez? bueno quiero aclarar que el autor de esa pregunta es un amigo mío que se llama Sebastián así que le mando un beso un abrazo ¿qué fue lo último que hice por primera vez? me agarraste sorpresa no importa me encantó Cecilia te contestó abrí una cuenta de Instagram y yo me pregunté a mí misma y nos pregunto y le pregunto a la audiencia ¿sabemos qué es lo que hicimos? lo último que hicimos por primera vez tenemos conciencia me pareció genial eso de tener conciencia de cuando haces algo por primera vez porque siempre estás haciendo no te das cuenta pero lo estás haciendo voy a hacer todo el tiempo cosas nuevas por primera vez o aprender cosas que no sé bueno te voy a nombrar un par estoy hace meses aprendiendo Photoshop modestamente voy avanzando con cursos online y demás algunas cosas me salen bien otras no pero me gusta eso no lo había hecho antes y hoy instalé un programa un software para transmitir en vivo por YouTube o por Twitch o por cualquier otra plataforma para hacer transmisiones en vivo como estas que estamos haciendo acá por ejemplo pero desde acá de mi casa para una audiencia y demás y bueno y tuve una hija hace cinco meses que por primera vez tuve una hija mujer así que me parece que son más importantes bueno le mandamos un beso a Astor y a Bruna también desde acá bueno muchas gracias Lalo Zanoni muchísimas gracias por tu participación nos apasionamos tanto que recién Gerardo acaba de sacar de pantalla lo tuvimos en todo el programa nuestros oyentes evidentes porque son las dos cosas lo habrán visto las máquinas no pueden soñar el último libro de Lalo se pueden todos descargar si van al sitio decilo vos en tu sitio inteligencia.com.ar ahí entran se lo bajan gratis solamente tienen que poner su correo su nombre y apellido y nada más y se lo bajan completo y gratis para leerlo hoy mismo y traten de leerlo por la calle porque verdaderamente van a tener problemas te mandamos un abrazo te agradecemos tu participación un placer gracias a todos y nos vemos pronto gracias y nos vemos en el próximo